Gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo 28, Dios bendiga la visita. Amén. Dios bendiga grandemente la visita, hermanos. Hoy día voy a predicar un tema, hermano, que lo he titulado El deber de la iglesia. El deber de la iglesia. La iglesia está olvidadiza y se está olvidando de sus deberes. Ya estamos saliendo en vivo. Santo Rey, para que nadie se cruce. Ahí, Santo. Ya. Santo Rey, ya. Mateo 28, estoy en el versículo 18 en adelante. Dice así, bajo la bendición de nuestro Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como ahora toda potestad me da en el cielo y la tierra, ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las nociones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, no de luna a miércoles, no de luna a viernes, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, 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 gracias. Rogamos, por favor, que hables a nuestra vida. Aleluya, me presento delante de Ti como alguien, Señor amado, débil, pequeño, frágil. Señor, que si no fuera por la unción de Tu Espíritu, yo no podría estar parado en este lugar. Señor, pido, por favor, que cada palabra que salga de mi boca venga sazonada, Señor, venga ungida, esté respaldada por el Espíritu Santo, Señor amado, por misericordia. Pon Tu gracia, Tu bendición y Tu poder en mi vida, Señor, y que Tu pueblo pueda estar atento para escuchar Tu santa palabra. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con unción, con un respaldo del Espíritu Santo, Padre mío, que no solamente haya conocimiento, que no solamente haya, aleluya, Señor, revelación, sino que también podamos sentir la presencia del Espíritu Santo confirmando la Escritura, confirmando Tu eterna palabra. Los que han venido encadenados, se vayan libres, Señor, en esta tarde. Señor, los que han venido enfermos, se vayan sanos por la llaga de Cristo. Que mientras hablamos la palabra, esta espada vaya cortando toda cadena, pudriendo todo yugo, aleluya. Todas estas piedades las rogamos creyendo que hablarás Tú, Señor, a través de este vasija de barro, Santo Dios, de este vaso de barro, en el nombre de Jesús. Amén. Dame la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, gloria a Dios. Tome ese asiento, mi hermano. Santo Rey, ahora bájale nomás, mi hermano, por favor. Aleluya. Santo Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, ya entramos a lo que es el mensaje de la palabra del Señor, el deber de la iglesia. ¿Se fueron los hermanos, no? Aleluya. Gloria a Dios. Ah, están aquí, están aquí. Ya, qué bueno. Ábalos, Señor. O te puedes seguir alabando a Dios, hermano, o sea, a mí no me molesta. Y usted ayuda al predicador, hermano, con su gloria a Dios, con su amén, ¿verdad? Con su aleluya, con santo es su nombre. Usted ayuda al predicador, porque mucha que fome, hermano, a estarle predicando a gente, ¿verdad? Fatigada, agotada, deprimida, hermano amado. La idea es que usted esté vivo ahí en el espíritu, amado hermano, ¿ya? Que la Biblia dice, hermano, que los muertos, los muertos no le pueden alabar. Amén. Pero nosotros, hermano, los hijos de Dios, sobre todo los pentecostales, alabamos a Dios también en la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros igual alabamos a Dios en la palabra, amado hermano, ¿ya? Así que no se vaya nadie, no se desconcentre, no se vaya a su casa a pensar, deje el trabajo para mañana. Ahora concéntrese en la palabra del Señor. El deber, el deber de la iglesia. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Uh, hermano, tenemos tantos deberes. Tantas cosas que hacer. Podemos pensar, por ejemplo, pastor, quizás un deber que no hemos estado olvidando sea el darle alimento a los necesitados o quizás la viuda. También se nos puede venir a la mente el huérfano. También, amado hermano, pueden pasar tantas cosas por nuestra cabeza. Quizás nos está faltando ayuno. Tenemos el deber de orar, tenemos el deber de congregarnos, como dice Hebreos capítulo 10, perdón, versículo 25, donde dice que, en verdad, no tenemos que agarrar esa mala costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A algunos se le acostumbró, amado hermano, yo le digo los cristianos part-time. Cristianos part-time, que solamente vienen el domingo, pero el martes y jueves no lo encontráis. Los part-time solamente, amado hermano, van ciertos ratos a trabajar. ¿Usted conoce ese trabajo part-time, no, no? Los universitarios y gente que estudian necesitan esos trabajos porque solo trabajan por rato. El cristiano verdadero, un cristiano full-time, todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano, está trabajándole al Señor. Todo el tiempo está ahí en la obra de Dios, amado hermano. Pero qué triste, es cuando las personas se acostumbran a faltar a los cultos, amado hermano. Cualquier visita, cualquier responsabilidad, hasta se le olvidó hacer pan, por eso hasta se quedan en la casa, amado hermano. Que Dios reprenda a Satanás, hermano. Dios quiere una iglesia responsable, una iglesia que entienda de deberes. Tenemos muchos deberes, hermano, podríamos hablar de tantas cosas, pero hay un deber, una cosa primordial, una cosa esencial. Que, hermano amado, la iglesia mundial, creo yo, está fallando. Sobre todo, y no estoy hablando de la iglesia firme, fuerte, firme, la iglesia sana. Estoy hablando de la iglesia que se ha quedado dormida. La iglesia que está moribunda espiritualmente. ¿Cómo detectar sin tener discernimiento de espíritu, revelación y ser un Gigi Ávila? ¿Cómo poder detectar sin revelación que una iglesia está moribunda, está medio morir saltando? ¿Por qué está faltando en su deber? ¿Cuál es su principal deber? Evangelizar. Cristo antes de ascender a los cielos dijo, id, esa es la orden, id, vayan, es lo que hubiera dicho, vayan, id, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándole en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas como he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la última orden, el último mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a la diestra de la majestad allá en el cielo, amado hermano. Pero la iglesia se está olvidando, se está olvidando de que esto, amados hermanos, es un deber, una prioridad, una necesidad, algo que corre por nuestras venas, algo que, amado hermano, una iglesia que no evangeliza ha perdido el propósito de su existencia. Para eso existe la iglesia, para ganar almas. Amén. En el 2016 se hizo un estudio, se hizo un estudio porque los psicólogos, los psiquiatras y la gente neuróloga, no sé cómo viene el nombre, hermano, pero trabaja con todo lo que es el cerebro, con todo lo que es la memoria, la pérdida de memoria. Estudiaron cierto síndrome, amado hermano, y descubrieron que ya no es necesario, escúcheme bien, ya no es necesario que una persona padezca de una enfermedad mental para que se esté olvidando de sus deberes. Esto es en el 2016. En el 2016 se descubrió que la gente está olvidando sus deberes, que la gente, usted no sé si lo ha visto, pero usted se pasa el día y de pronto llega la noche y uno se golpea la cabeza y dice, ay, me olvidé que tenía que hacer esto, Dios mío. O de pronto, amado hermano, pasa que estamos en el centro, fuimos a hacer un par de trámites y fuimos a hacer tres, hicimos dos nomás y nos volvimos y llegamos a la casa. Ay, me olvidé que tenía que hacer esto en el centro. Ay, me olvidé que tenía que comprar esto. Pero, ¿somos olvidadizos, hermano? Oiga, pero la embarramos para ser olvidadizos. Y la gente, los profesionales se preocuparon. Dijeron, esta cuestión no es normal. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y encontraron el problema. De por qué la gente se está olvidando y está olvidadiza. Estamos cada día más olvidadizos. Y le denominaron el síndrome del preocupado. El síndrome del preocupado. ¿Qué se debe a este síndrome? Se debe a que la persona está tan, pero tan preocupado en sus quehaceres, en su afán, en su ansiedad, que se olvida de cosas primordiales en su diario vivir. Yo se lo voy a repetir. ¿Usted no lo escuchó? Usted no lo escuchó, pero yo se lo repito. No se preocupe. El síndrome del preocupado es una persona que está tan preocupada, evocada, enfocada en que tiene que ganar plata, en que hay que ganar la plata suficiente, que hay que pagar las cuentas, en que viene el fin de mes, en que viene la luz, el agua, el cable, el internet, los planes del celular, el agua, la luz. Y estamos tan concentrados que la ropa, los zapatos, uy hermano, tanta cuestión, que tenemos así la cabeza de preocupaciones. El síndrome del preocupado le colocaron. La gente, dijeron los profesionales, están tan afanados en sus quehaceres, están tan afanados en esta tierra, en sus preocupaciones, que eso genera algo en el cerebro que se pueden olvidar incluso de deberes primordiales. Hay gente, escúcheme bien, lo que voy a decir es fuerte, hay hasta videos, gente que está sentado con la guaguita aquí en la pierna, acá, y están con el celular, preocupados de atender el celular, el Facebook, cuánta cuestión, y de pronto la mamá se le pierde la guagua. Y empiezan a buscar la guagua, ¿y dónde está la guagua? Y la guagua está en el brazo. Y la guagua la tuvo siempre acá, pues. ¿Y cómo te podías olvidar si tenía una guagua 5 kilos, 10 kilos acá al lado? El síndrome del preocupado. O la gente buscando los lentos y los tiene puestos, alábalos. Santo Dios. El síndrome del preocupado se llama. La gente se puede olvidar de cosas importantísimas, como, por ejemplo, ¿cómo es que mueren los niños en los autos ahogados por ese calor? ¿Por qué se mueren los niños? La madre se olvidó. O el papá se olvidó que tenía al niño. ¿Cómo te podía olvidarte que tu hijo está en un auto, encerrado, con 30 grados de calor, se te va a morir la guagua? ¿Se te va a morir el bebé? ¿Cómo se olvidó? ¿Por qué era un padre asesino? ¿Era una madre asesina? No. ¿Por qué se olvidó de su hijo? ¿Realmente nos podremos olvidar de nuestro hijo? ¿Está comprobado que sí, hermano? Te podía olvidar de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu abuela, de tu tío. ¿Por qué? Porque estás tan, o estamos, tan, pero tan afanado en todos los quehaceres que podemos olvidar incluso a los hijos. La iglesia cristiana mundial en el mundo está tan preocupada de lo material, está tan preocupada de los quehaceres, tan como Marta, afanada y turbada, que se han olvidado del deber que tenemos de ganar las almas perdidas, amados hermanos. La iglesia se ha olvidado de su deber principal, que es ganar almas para Cristo, porque tienen el síndrome del preocupado. Están tan preocupados de la tele, de la novela, están tan preocupados de las noticias, de la película, que se han olvidado que estamos puestos en esta tierra para ganar almas para Cristo, amados hermanos. Dios nos ayude a ganar almas, iglesia. El mandato es claro, el mandato es claro, vayan por las almas. Cristo lo dice, ídase discípulos, vayan por las almas. La orden es tajante, ganen almas. Las reglas categóricas, hagan discípulos. Proverbios 11.30 dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Y yo le pregunto a usted, ¿estará siendo sabio? ¿Estaremos siendo sabios? ¿Estaremos ganando almas? Tan difícil, hermano, es de entender, tan complicado es de entender esta palabra, hermano, que la iglesia existe para ganar almas. Mire, amado hermano, luego que la iglesia gana almas, se disipula y se le enseña esas almas nuevas. El evangelio, las doctrinas principales, la sana doctrina, la senda antigua, se le enseña cómo el mover del espíritu, se le intruye, se le disipula para que esa alma, más tarde, gane más almas. Ese es el ciclo rotativo, amado hermano. Yo soy un alma que un día Cristo me salvó. El Señor me limpió, el Señor me purificó, el Señor me cambió, me moldió, me procesó, me puso un ministerio, me colocó una unción para predicar. Ahora, mi deber es ganar más almas, para que luego esas almas se van a repetir el mismo ciclo que se repitió en mí. Va a ser purificado, limpiado, transformado, santificado, renovado, ahí hay, trabajado por Dios, va a ser probado. Unos se van a irse para atrás nuevamente, prefiriendo al diablo como el perro a su vómito, como la puerca recién lavada, vuelva al cieno, santo es su nombre. Pero otros van a continuar, van a perseverar, van a seguir adelante y esos van a tener que ganar más almas. Ganamos almas para que esas almas ganen más almas. Y después esas otras almas ganen más almas, al final todo esto es de almas. Todo se trata de almas, hermano. Ese es el evangelio, pero que nos cuesta entender, hermano. Nos cuesta entender que este es nuestro propósito, pero si usted, mi hermano amado, no va al evangelismo. Aquí es donde el pastor se pone medio pesado. Si usted no va al evangelismo, si usted no invita a nadie al culto, no se esfuerza por esta gran comisión, usted está en una clara desobediencia contra Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo estoy en desobediencia porque no voy al evangelismo. Sí, estoy en desobediencia. Estamos en desobediencia. Si no ganamos almas, estamos en desobediencia. Si no voy al evangelismo, estoy en desobediencia. ¿Pastor qué está hablando? Sí, si Cristo dio una orden. Y la orden es ir, ir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Marcos, capítulo 16. Amado hermano, ir por todo el mundo. Verso 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Amén, amén. Es una orden, no es una opción. La iglesia tiene que entender que no es una opción evangelizar. No es que si se trata de mi llamado, o que no es mi fuerte, o que no es mi área. La iglesia debe evangelizar sí o sí, amado hermano. O sea, puede ser, amado hermano, que hay gente que aquí le cuesta demasiado orar. Le cuesta demasiado ayunar. Pero tú tienes que orar, tú tienes que ayunar. Porque está la Escritura. Y puede que te cueste tener esa personalidad. Permiso, me voy a sacarme el... ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! Puede que te cueste tener el carácter. Te cueste tener, amado hermano, la madurez. La personalidad de poder llegar a alguien y decirle, Dios le bendiga, tiene un tratado. Dios le bendiga, lo invito a un culto. Pero usted tiene que sacar ese carácter. Usted tiene que aprender, porque si no, no va a servir en la obra de Dios, pues. Oiga, si el cristiano no es salvo para calentar una banca. El cristiano no es salvo, amado hermano, solamente para luchar por su salvación personal. Está llamado, no solamente a pelear por su salvación, sino también por la salvación de los demás. Eso es el amor. El amor no te deja ser egoísta con la salvación, sino que te hace buscar a más personas para que también puedan ser salvos como tú. Un día fuiste salvo. A tus compañeros de trabajo, a tus colegas, a los vecinos, a los tíos, a los abuelos, a los primos. A todos tenés que invitarlos al culto y aprender, amado hermano, que nosotros estamos puestos en esta tierra para ganar almas. No evangelizar, no ir a los evangelismo es una desobediencia porque Cristo dijo, vayan, prediquen el evangelio, vayan afuera, prediquen la palabra. Al que se arrepiente, gloria a Dios, el que no se arrepiente se lo lleva al diablo. Cuando la Biblia dice, no adulterarás y yo adultero, ¿en qué estoy? En pecado y en desobediencia. Si la Biblia me dice que yo no tengo que levantar falso testimonio y ya ando mintiendo, estoy en pecado y estoy en desobediencia. ¿Pero por qué? Dígame usted, ¿por qué estoy en pecado y por qué estoy en desobediencia? Porque es un mandato y yo no estoy siendo obediente a ese mandato. ¿O no? Si la Biblia me dice que yo no debo robar ni tomar de lo ajeno y yo voy y en el trabajo, ¿verdad? Los que trabajan, ¿verdad? En las construcciones, se traen los clavos, santo. O se roban la botella de pintura. Las famosas botellitas. O se roban los papeles engomados. O la silicona. Los cartoneros. Oiga, Dios mío, si empezáramos a enumerar. Santo rey, se roban todos. Ladrones. Si al final a estos les sobra. Ah, pero hay una desobediencia igual, hermano. Estás robando igual, pues no sea cara dura. Entonces, si yo robo, estoy en desobediencia y estoy en pecado. ¿Pero por qué estoy en desobediencia? Porque estoy en pecado. Porque hay una orden. Y yo no estoy cumpliendo esa orden. La estoy quebrantando. Ahora, si yo no evangelizo y yo no gano almas, estoy en desobediencia y estoy en pecado. Porque no obedecer a un mandato claro y explícito de Jesucristo, me hace a mí un desobediente. Así que cada vez, para que lo piense, cada vez que usted no asista a un evangelismo. Cada vez que usted no tenga el llamado, la pasión, el deseo por estar ganando almas. Usted está en una desobediencia, en una rebeldía contra un mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que dice, pastores, que lo que pasa es que yo tengo tantas cosas que hacer y esto y lo otro. Y si usted supiera es que yo no puedo dejar mi casa sola y yo no puedo dejar mi tío y mi papá hasta ahí. ¿Y cuántas excusas? Y usted se imagina a Cristo, hermano, así, diciendo, no puedo dejar el cielo para ir a la tierra. ¿Se imagina al Señor pusiera esa excusa? No puedo dejar la gloria, no pude haber dejado el trono, no hubiera dicho así. ¿Cómo hubiera mosqueado nosotros? Pero Cristo dejó todo, amado hermano, y vino a esta tierra, se hizo hombre, pagó el tremendo precio para que usted y yo podamos ser salvos. Yo le pregunto, Cristo lo abandonó todo. ¿Cuánto ha dejado usted para ganar almas? ¿Cuánto ha abandonado usted para ganar almas? ¿Será usted un desobediente? ¿Será usted una desobediente a la palabra, al mandato? ¿Usted qué pensaba que él iba a hablar de bautismo con el Espíritu Santo? No, pues si usted necesita instrucción, porque está muy rebelde. Necesita palabra sólida, hermano, para que haga las cosas bien. Santo es su nombre. Pero hay un orden, hay un orden. No se trata, amado hermano, de ir y llegar a las naciones. Ah, porque hay gente que se convierte hoy y se levantó el típico profeta que le profetiza a los puros nuevitos. Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Ya, vamos despacio, señor, ayúdame. Que si no yo me pongo, usted sabe, hermano, empiezo. Suavecito, hermano, si no me voy a quedar sin miembro. Entonces, amado hermano, el típico profeta que le predica a los puros nuevos, porque sabe con quién hacerla. Y como le profetiza, le dice, mira que yo te llamo a las naciones, tus pies tocarán lugar que tú no tenés ni idea. Te voy a llevarte aquí a la quebrada, las gilos, montes, hasta las vacas, las voy a predicar a todos. Y ahora hasta el fin del mundo, porque eres profeta mío a las naciones. Uy, el otro contento, mueve la colita como esos corderitos nuevos, ¿verdad? Están felices por la profecía y llegan a la casa a contar la profecía. Y Dios me habló y voy a llegar a las naciones como si fuera la noche a la mañana la cuestión. Y si Dios te habló, gloria a Dios, pero esa cuestión va a demorar años. No, hermano, no es de la noche a la mañana aquí la cosa. Aquí hay un proceso, aquí hay un discipulado. Aquí tú tenés que pasar por la escuela de Dios, ser adoctrinado, amado hermano. No podréis llegar y partir a las naciones, amado hermano. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí está el orden. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que le dijo en este tiempo? Me seréis testigo, como si fuera ahora. En Valdivia. ¿Sí le digo? Es como en Jerusalén, yo lo estoy transportando ahora, aplicándolo a nuestro tiempo. En Valdivia. Después le dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea. Después, amado hermano, en lo que es la región. La región, porque Jerusalén era la ciudad. La región era Judea. La tribu de Judea. ¿Ya? En toda Judea, es decir, en toda la región de los ríos. Después Samaria era la capital. Es decir, Santiago. ¡Ay, santo! Y después, hasta lo último de la tierra. Pero primero hay que empezar por casa. Porque si yo no le he predicado ni a mi familia. Si yo no le he predicado a mis vecinos, en mi población, a mis colegas de trabajo, en mi propia ciudad. Si yo no he ni siquiera recorrido la... Mire, hay gente queriendo ir, hermano. ¿Cuántos países todavía no llegan ni a la Unión? Todavía no llegan ni a los coches. ¡Santo! ¡Ay, santo! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Qué terrible, hermano! No, pues uno tiene que empezar por casa. Después la región. Después la capital. Y después vamos a las naciones. Pero hay un orden. No todas las cosas son de la noche a la mañana, amado hermano. No todas las cosas van a fluir de la noche a la mañana. Hay un precio que pagar. Hay un tiempo que esperar. Y esto no se trata de que hoy día tomé el micrófono y me dieron la oportunidad. Como hoy día le dimos la oportunidad a nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano nunca... ¿Cuántos llegan con nosotros, hermano? ¡Ay, santo! ¿Cuántos? ¿Un año? ¿Tantos? Como un año y medio más o menos, ¿no es cierto? Y recién hoy día le pasamos el micrófono para predicar. ¡Santo! Porque tiene que dar fruto el hombre, por más. La persona, el hombre de Dios. Ahora, amado hermano, si usted lleva menos tiempo y da buenos frutos, le damos la oportunidad en la calle para que predique la palabra. Pero aquí adentro nosotros vinimos a aprender. Vinimos a llenarnos de Dios, a tomar la herramienta que necesitamos como soldados para salir y llevar la palabra. Y gloria a Dios, porque Dios usó a nuestro hermano. Pero él esperó su tiempo, pues. Él esperó su momento. Entonces ahora tomó el micrófono y fluye dragón. Como dice nuestro obispo, dale tigre. Sí, pero hay que esperar un tiempo de Dios, donde Dios te conceda esa bendición, amado hermano. Así que las cosas no son de la noche a la mañana y no se trata de que porque estamos llamados a ganar almas, yo voy a llegar y partir por las naciones. Empecemos por Valdivia, amado hermano. Empecemos por nuestra ciudad, por nuestra familia. Ganemos almas y luego Dios comenzará a abrir nuevas puertas para la gloria de su nombre. Y yo los quiero invitar a ustedes al evangelismo. Los días lunes. Algunos parecen almas nuevas, amado hermano, que hay que recordarle esto todos los días. Los días lunes, en Plaza O'Higgins, los viernes en Plaza de Armas y los domingos en la calle. Porque si usted no va, es porque usted no tiene razón de existencia como iglesia, hermano. Si usted no se esfuerza por ganar almas, usted, amado hermano, no tiene razón de existencia. Y alguno, como me dijo una vez, pero tiene que pasar el micrófono para predicar y vuelto. No, hermano, uno no va por amor a esto. No, 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 no vamos por amor a esta cuestión, hermano. Nosotros vamos por amor a las almas, que no se te olvide nunca. Y si en algo podís servir, por último entrega un tratado. Con vida agüita a los hermanos. Anda a buscar un alma, tráela, pero haz algo, amado hermano. Porque de la noche a la mañana, nuestro hermano hoy día predicó, se le dio la honra y Dios lo honró en la calle. Gloria a Dios por eso, todos nos gozamos. Pero hermano, fue un montón de evangelismo primero donde no se le pasó, no se le pasó ni la esponja del micrófono, santo. Se le pasó nada por hermano. Ay Dios mío, hay un orden hermanos. ¿Cuántos quieren ganar almas? Hay que orar hermano, decirle Señor, saca esta maldita pereza de mi cuerpo. Que hay gente perezosa, que durante el día, mira el diablo los agarra facilito. ¿Por qué? Porque no oran, no buscan a Dios como corresponde durante el día. Que bueno, hoy día hay evangelismo, gloria a Dios, hay que estarnos preparando, amén, amén. Y ahí están, y llegan las seis, y el diablo los agarra y se bajonearon. Y no saben de dónde vino el bajón. Porque como no hay una oración constante, no hay una oración fluida, y se dejan agarrar rápido por el diablo, no reprenden demonios, nada, cualquier cosa le choca, todo le molesta. ¿Por qué no hay una oración constante? Bendito sea su nombre. Pero usted tiene que orar, Señor, dame la pasión por la alma, dame amor por los perdidos, ayúdame a cumplir mi deber como iglesia, ayúdame a ir, no por amor al micrófono, no para que me den la oportunidad, sino para estar ahí, clamando por los perdidos, entregando un tratado, haciendo algo por ti. El otro día conversamos con un hermano en el auto, parece, le decía, qué vergüenza sería llegar al reino de los cielos ahora. Qué vergonzoso sería llegar, que de pronto vayamos, la muerte nos sorprenda, y volamos a la presencia de Dios, gloria a Dios, estamos haciendo su voluntad por misericordia, vamos con Dios. Y llegamos allá arriba, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué vamos a tener para enchecarle? No le vamos a enchecar chatado al Señor, po. ¿Qué vamos a enchecarle? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuánto frío pasaste por su obra? ¿Cuánto calor pasaste por su obra, transpiraste la gota gorda, mojaste la camiseta, tiraste toda la carne a la parrilla? O fuiste, y perdóneme, perdóneme, eso lo voy a decir clarito, usted me conoce, o fuiste un cristiano flojo, vago. ¿Qué voy a enchecarle? Qué vergüenza sería llegar ahora a la presencia de Dios, sin poder haber hecho más por el Señor. Por eso hay que aprovechar cada evangelismo que hay, hermano, estar ahí, que por amor, ¿verdad? No ir por deber, sino por amor, que este deber lo cumplamos por amor, y que se nos inscriba ahí en el libro de las obras, ¿verdad? Gloria al Señor. Amado hermano, que estuvimos en el evangelismo, que estuvimos, aleluya, predicando la palabra del Señor, que estuvimos ahí con las almas, gloria al nombre de Dios, al día, escúcheme bien, al día mueren, ¿sabe cuántas personas mueren por día? ¿Sabe cuántas personas mueren por día? Aproximadamente 150 mil personas, por día, de las cuales la mayoría se va al infierno. Por día, hermanos, y la gran mayoría de los muertos se va al infierno. Se cree, según estudios serios, que cada dos segundos un alma se va al infierno. ¿Cuánto rato llevo predicando más o menos? ¿20 minutos? ¿29 minutos? ¿media hora? ¡Santo Rey! Y cada dos segundos, un alma se va al infierno. Saque cálculo los matemáticos. Si eso no te conmueve, si eso no te conmueve, de verdad hermano, no sé de qué está ahí hecho, cómo tan duro. Si eso no te mueve al evangelismo, a saber que se está perdiendo tanta gente, y que mañana podría ser un familiar tuyo, y por no predicarle la palabra, vaya a vivir arrepentido. Vaya a vivir redarguido porque no le hablaste la palabra. Por cada dos segundos, un alma parte al infierno. Nuestro país, Chile, está lleno de descarriado. Oiga, hay más descarriados que casos de coronavirus. Está lleno de descarriado nuestro país. Y gente que se acostumbró a vivir descarriado. Se acostumbró, amado hermano, a andar descarriado porque aman el pecado, aman la maldad. Y dicen, no, si yo quiero volverme a Cristo, ¡vuélvete entonces! Porque el que quiere volverse a Cristo, se vuelve listo. Pero no está con excusas que me cuesta. Y al trabajo, ¿a quién no le cuesta levantarse en la madrugada? Igual llega a su trabajo. Y si te cuesta venir al culto, igual tenés que llegar, así como llegar a tu trabajo. No hay excusa, hermano. Y en el infierno está lleno de gente diciendo, ¡ay, cómo anhelaría otra oportunidad! Pero yo estoy seguro que Dios le dio cuantas oportunidades y no la quisieron tomar. Estamos llenos de descarriado, hermano. Hay más de 3.000 millones, escúchame bien, más de 3.000 millones de personas que no conocen el nombre de Jesús. Nunca han oído el nombre de Jesucristo en su vida. Nunca han oído. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo esas iglesias, amados hermanos, que no van a evangelizar, que no ganan alma, que no van por los perdidos? ¿Qué están haciendo quedándose en su casa? ¿Qué se quedan haciendo a esa hora de la tarde, hermano? Descansando, dicen algunos. Gloria a Dios, igual se puede descansar. Pero los días de evangelismo no son para descansar. Es para estar en el campo de batalla, peleando, guerriendo. ¿Qué vergüenza sería, amados hermanos, mientras tu hermano en la batalla, tú en la casa, sentadito? ¡Vergüenza debería darte, pues hermano! Debería caerse de la cara de vergüenza. Usted sabe, yo no le paso paños tibios a nadie, hermano. El pecado tiene que ser señalado, tiene que ser confrontado con la palabra. Si la palabra no te confronta, vaya a salir igual. La idea es que te vayas y ojalá enojado con esta palabra. Para que la noche te relargulle el Espíritu Santo. Y te recuerde que somos flojos, que somos perezosos, que cualquier prueba me dejas en la casa. Dios reprenda a Satanás, hermano. Señor, nos ayude porque hay una necesidad tremenda en este mundo. Y que la iglesia, más encima, pierda su tiempo. No, mi hermano. Estamos para ganar almas. Ahora, ¿cómo se ganan las almas? Vaya conmigo a 1 Corintios 1.21. Santo Rey. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Santo Rey. Cristo está aquí, hermanos. Mira, así se ganan las almas. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Perdón, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Dios, mediante la sabiduría, agradó. Escúcheme bien. Le pareció agradable al Señor. Agradó. Santo Rey. A Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. A Dios le agradó no salvar a los hombres mediante sabiduría. Sino que a Dios le agradó salvar a los seres humanos, a los que crean, por la locura, ¿de qué? De la predicación. Vuelvo a repetirle. Las almas se salvan con la locura de la predicación. Es a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del Evangelio, que las almas son salvadas, amado hermano. Por eso, escúcheme bien lo que le voy a decir. No necesitamos el mal llamado evangelismo recreativo. La iglesia no necesita pintar a un hermano con la carita blanca para que salga como mismo a las calles a evangelizar. La iglesia no necesita pancanta ni salir a protestar. No necesita, como andan algunos, regalando abrazos y besos en la cara. Sí, hermano. Hay gente que lo hace, iglesias que practican esta tontera, hermano. Que colocan hermanas, altas, bien apuestas, con tacos altos, y la colocan, y van con un letrero aquí que dice, Jesús quiere abrazarte. Y le dice, ¿te puede dar un abrazo el Señor? Y los tipos en la carne, ¿qué cree usted que le va a decir? Claro que quiere un abrazo, le dirán. Venga para acá y su apretadita y su beso en la cara. El abrazo del Señor le llaman. Y atrasito viene el mimo con dulce. Y con esta cuestión que se colocan aquí en la boquita, que hacen sonar, ¿verdad? Los mimos, y hacen toda su mimería, y le regalan dulce. Tome, el Señor te da dulces. Y después le regalan globos. Oiga, hermano, qué terrible. Y aparecen unos, ¿verdad? Con unas poleras, otros con juegos artificiales, y hacen un montón de tonteras para evangelizar. ¿Cuándo la Escritura ha dicho eso, amado hermano? A Dios le agradó salvar a la gente mediante la locura de la predicación de la palabra. La iglesia no necesita mimos, no necesita abracitos para salvar las almas, amado hermano. No necesitamos nada de eso. La gente está media loca, hermano. Ahora usted escucha a los predicadores de calle. Los poquitos que quedan. Más encima se están turbando. Ayúdalo, Señor. Están dejando entrar tanta tonteras, que ahora salen a las calles e incluso te hacen hasta obras de teatro. ¿Cuánto tiempo atrás, hermano, lo vimos acá en una iglesia arestica, apóstata, va haciendo bailar a los cabros? Y se ponían en la plaza y bailaban, hacían coreografías y cuantas leceras que la Biblia nunca mandaba. ¿Usted se puede imaginar al apóstol Pedro bailando? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo bailando? Y haciendo sus coreografías y moviéndose para arriba y para abajo y salvando las almas. ¿Usted se imagina a la esposa de Pedro dándole abrazo a la gente? ¡Dios reprenda al diablo, hermano! La iglesia solo necesita la palabra y el poder del espíritu. Ponte a ayunar, ponte a orar. Eso es lo que necesitamos, poder de Dios. Hoy día escuchá a los predicadores afuera. Lo único que te dicen, Dios te quiere hacer muy feliz. Dios te quiere salvarte, te quiere entregarte muchos besos. Te quiere celebrar el cumpleaños y regalarte su veroso. Esas son las tonteras que predican en la calle. Yo me avergüenzo, hermano, cuando de pronto lo escucho. Dios te quiere celebrar el cumpleaños. Y Él te quiere abrazar y te quiere hacer muy, 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 muy feliz. Y te quiere darte todo lo que en tu vida no ha tenido. ¿Y qué pasa? Que cuando ese tipo se convierte, porque en la iglesia tenemos dos clases. Los convertidos y los convencidos. El mensaje que Dios me entregó a mí, ella rapidito los convencidos. Muy fuerte predica el pastor. No, 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 no me parece a mí. Él, pues, predicador. Porque hay gente que le gusta opinar cómo se debe predicar y nunca predica. Yo en delante le conté a los hermanos. A mí me dijeron, cuando te pillen en la calle te voy a pegarte. Me dijeron. Me sacaron a la tía, a la abuela, a la madre. Me sacaron todo. ¿Y usted piensa que por eso voy a dejar de predicar en la calle? ¿Que por eso voy a ablandar el mensaje? Yo no me caso con nadie, hermano. La palabra tiene que ser predicada. Por eso, hermano, el mensaje que Dios nos entregó a nosotros a este ministerio, amado hermano, es un mensaje que ella rapidito los convenció. No lo veis nunca más en el culto. Pero los convertidos se quedan. ¿Cuántos dicen amén? Santo es su nombre. Entonces la gente predicando afuera que Dios te quiere hacer esto y te quiere celebrar los cumpleaños y hacerte muy feliz. Y si esa persona llega, supongamos que llega con ese mensaje, que no es bíblico. Porque al pecador hay que hablarle que está en pecado, que tiene que arrepentirse, que tiene que venir a Cristo arrepentido. Y llega a la iglesia, pasa un mes y le llega la prueba, y le llega el tormento, y le toca atravesar el desierto. ¿Qué va a hacer? Y supóngale que le viene, oiga, pastor, ¿y usted no me dijo que Cristo me quería hacer muy feliz y celebrar mi cumpleaños? ¿Y usted no me dijo que todo era paz, que todo era amor? ¿Cristo entrega cosas buenas? Claro que sí. Claro que sí. No negamos eso. Pero ¿y qué va a hacer con la otra cara de la moneda? Con las noches de angustia, que no podés ni dormir tantas lágrimas que te salen. Con las noches que ya no querés seguir adelante, que querés soltar la toalla. Y esa realidad, ¿dónde la vais a esconder? Hay que predicar el evangelio como está escrito, hermano. No hay que añadirle, no hay que quitarle la palabra de Dios. Hay que predicar como está escrito. La iglesia no necesita, número uno, ni cambiar la palabra del Señor. No podemos cambiar el mensaje de Dios. Hay que predicar la palabra como está escrito y no necesitamos entretener a la gente allá afuera. Lo único que la gente necesita saber es que están en pecado. Y si siguen en ese pecado, se los va a llevar el diablo al infierno por una eternidad. Y por eso aparece Jesucristo con su evangelio, para que vengan arrepentidos. Cristo los salve, los perdone y los lleve hasta la vida eterna, amados hermanos. Después de eso viene la felicidad, la alegría, el gozo, la paz y todo lo demás. Pero hay que partir con un mensaje real y verdadero. Dios nos puede ayudar. No, pues hermano amado, hay que cortar el deseo, hermano, tanta cuestión rara. Ese no es el mensaje. Y un día hablaba con un hermano, le decía, gloria a Dios, están predicando allá afuera. Escuchemos un ratito, hermano, clamemos. Porque eso es lo que usted tiene que hacer cuando escucha un hermano predicando. Clamar, úsalo, Señor, para tu gloria. Aunque usted no esté ahí, porque algunos se creen los únicos, como que ellos no más pueden predicar. O sea, hay más predicadores y más gente de verdad igual. Le dije al hermano, escuchémoslo y clamemos, hermano, amén. Ahí rompe las cadenas, Señor, úsalo para tu gloria. Salva las almas y clamando. Y de pronto empiezan a predicar una lecera, hermano. Y eran jovencitos. Entonces yo deduje lo siguiente. Que son hermanos con buenas intenciones. Que quieren ganar almas. Que quieren predicar. Pero como no hay un discipulado. Como no hay alguien que los intruya. Como no hay alguien que le diga cómo se debe predicar. Entonces salen para afuera con la intención. Pero con intenciones no se predica, amado hermano. Hay que conocer la Sagrada Escritura, amado hermano, para poder predicar. Así que el mensaje no lo cambie. Mire, le duela a quien le duela. El otro día hablaba con el hermano acá y le decía. Hay que hablar la verdad nomás. Hay que decir la verdad. Aunque duela la palabra. Porque a Cristo lo mataron por decir la verdad. ¿Por qué mataron a todos los apóstoles? ¿Por qué? ¿Porque le andaban sobando el loma a la gente? No. No, 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 hermano. A los apóstoles lo mataron porque a la gente le dolía la verdad que predicaba. Rechinaba los dientes. La Biblia dice cuando Esteban le dijo. Y vosotros duros de servir. ¡Aleluya! Tú y tu papá, tus papás, tus padres. Todos han sido rebeldes. Igual que ustedes. ¡Santo Dios! Así le dijo en la cara. Se imagina llorar a los dientes. Todos ustedes duros de cabeza. ¿Cómo que harían? ¡Aleluya! Esteban lo hizo. ¡Amén! ¡Amén! Todos ustedes hipócritas. ¿Cómo que harían, hermano? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Esteban lo hizo. ¡Amén! ¿Y sabe qué hicieron? Rechinaban los dientes. Se iraron de tal manera que pescaron piedra y lo pescaron a todos casos hasta que lo mataron. Y mataron a Esteban. ¿Por qué? ¿Porque le sobó el lomo? ¡No! Porque le habló la verdad. ¡Amén! ¡Aleluya! Hay gente que dice, predique con amor. Si con amor te estoy predicando, por algo me paré a capo. Amén. Porque te amo. Por eso te presenté a Dios. Por eso oré por ti, para que la palabra pueda llegar a tu corazón. Porque te amo. Entonces imagina un doctor que encuentra cáncer en su paciente y le niega el cáncer y le dice, no, usted está sana, vaya nomás. ¿Para qué? Para no hacerla sentir mal. ¡Santo! ¿Qué clase de doctor sería? Un doctor horrendo. Tiene que decirle que tiene cáncer para poder salvar su vida. Yo como predicador, si veo pecado, si veo algo mal, tengo que decirlo. Amén. Porque si no, usted cómo va a ser salvo. Y Dios a mí un día me va a pedir cuenta, porque me va a decir, le dijiste la verdad. Se las dije, Señor. No fui muy sabio, fui medio tosco, fui medio bruto. Tú sabes que soy medio acampado. Mi papá fue del campo. Yo crecí en el campo, santo es su nombre. Pero se las dije. Amén. Como podía, se las dije. Era medio atravesado para hablar, pero le dije la verdad. Aleluya. Amén. Y Dios me va a decir, bien, buen siervo y fiel. En los pocos fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Y el apóstol Pablo la deja clarita. Yo no busco agradar a los hombres, ni busco el favor de los hombres. Porque si agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El mensaje no ha cambiado. Arrepentíos y convertíos. Para que se han borrado tus pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Hay que arrepentirse. Hay que convertirse. Y esto hay que hacerlo de todo corazón, amado hermano. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre. Póngase de pie un momento, por favor. Gracias, Señor. Termino con estas palabras. A ver, tengo agüita aquí, sí. Después que ganamos las almas. Y no nos olvidamos de este deber. Que dije ya. Que se ganan por medio de la locura de la predicación. Sí, Señor. No de pantomima. No de obras de teatro. No salir con títeres a las calles. Con globitos. Pintados de mimo. No. Con la palabra del Señor. Como a mí me dijo el otro día un joven. Es que lo que pasa. Lo que pasa es que. Eso no le gusta a la gente. Que le griten los parlantes. Y el ruido y todo eso. Como que no le gusta a la gente. ¿No han intentado otro método? Y yo le dije. Sí, pues. Bueno, aparte de otras cositas que le hablé por ahí. Le dije que a nosotros no funciona esto. Le guste. A quien le deje de gustar. No funciona. Esta semana van nueve almas salvas para Cristo. No sigue funcionando. Así que yo le pregunto, hermano. Y usted tenga mucho cuidado. Porque anda gente atrevía. Diciendo cómo se debe predicar. Cómo se deben decir las cosas. Y usted pase el micrófono. Usted predique esto en su tepo. Predique usted. Si usted sabe hacerlo también. Predique usted. Como le dije yo a uno. Porque yo a usted nunca lo veo en las calles. Pero resulta que es bien bueno para decir. Cómo se debe predicar. Pero nunca lo veo en las calles. Santo es su nombre. Después que se ganan las almas. Se le tiene que disipular. Y la palabra desde este lugar, hermano. Tiene que predicarse. Tal cual como debe ser. Sin tapujos. Porque aquí no estamos para sobarle el lomo a nadie, hermano. ¿Ya? Abajo del púlpito uno puede hablar de otra manera. Conversarse. Es cariñoso. Todo lo que usted quiera. Pero desde este altar debe predicarse la palabra como debe ser. Ahí. Firme. Sólido. Categórico. Visceral con la Sagrada Escritura. Se salva el alma y después se le intruye. Se le enseña. Porque si no va a ser un desordenado o una desordenada. Que crecen con montón de maña. Que andan de iglesia en iglesia. Saltando por aquí. Saltando por allá. Saltando por acuyá. Y resulta que nunca llegan a nada concreto. A nada sólido. Personas que nunca logran tener un pastor. ¿Por qué? Porque no se dejaron disipular. Son gente desordenada. ¿Cómo se le llama esto? Llaneros solitarios. Caballos apaches. Nadie los puede domar. Nadie los puede. Nadie. No se sujetan nunca a nadie. Qué terrible, hermano. Y después son conocidos como desordenados. Andan en toda la iglesia. ¿Qué pastor no los conoce? Todos los conocen porque andan de allá. No. Si usted va a llegar a esta iglesia. Hay que someterse a lo que se adoctrina. A lo que se enseña. A la palabra del Dios vivo y del Dios eterno. Y si uno se deja disipular. Entonces, amado hermano. Uno va a estar en obediencia a la palabra. Y después va a poder predicar la palabra. Y va a poder enseñar la escritura. Y ganar alma. Ese es el orden. Ganamos alma. Disipulamos esas almas. Y esas almas más tarde ganarán más almas. Y quizá ellos mismos disipularán esas almas. Pero todo en su correcto tiempo y en su correcto orden. No cambiemos el mensaje. No busquemos nuevas formas, amado hermano. No busquemos nuevas formas para ganar alma. Basta y sobra con la locura de la predicación.